La historia del picapedrero patagónico Esta es la historia del picapedrero patagónico. Tres hermanos estaban trabajando en diferentes lugares del mundo. Juan Pablo estaba en Italia, Paolo estaba embarcado y Renzo estaba en Tierra del Fuego. Un día se dieron cuenta de que la sangre tira y se fritaron nuevamente en su tierra natal. Desde entonces trabajan con la piedra y hacen esculturas, placas, mesadas y venden lajas y piedras para que construyas tu casa, la casa que va a albergar a tu familia y va a ver crecer a tus hijos. El picapedrero patagónico, tres hermanos que se dedican a hacer un trabajo tan fuerte como sus lazos. Arte en piedra en todos los momentos para toda la vida.